Y la Secretaria de Inclusión Social, Banda Piñato, llegó a la Fiscalía para pedir que se investigue las acusaciones del abogado Ricardo Núñez, quien señaló que ella tiene cuentas bancarias con más de un millón de dólares. Banda Piñato desvirtó las pruebas presentadas y pidió que se dé con responsables sus documentos, que para ella carecen de seriedad y solo busca afectarlos. Yo estoy pidiendo al fiscal que realice también investigaciones correspondientes para determinar quién son las personas responsables por el sitio, que también nos voy a nominar dónde salen esas ficticias cuentas. También quiero solicitar al fiscal que desarrolle las indagaciones que determinen el origen de la información que han colocado en ese link. Banda Piñato aseguró que también han solicitado que una vez concluya las investigaciones se le proporcionen para iniciar una contrademanda.